Yo perdí a mi amor tan bello Yo perdí a mi amor tan bello Eso no voy a negar, eso no voy a negar No, 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 no Me quedé tan solo y triste, me quedé tan solo y triste Y me solera llorar, y me solera llorar Vuelve cariñito mío, vuelve cariñito mío Que si no se vive, que si no se vive ¿Dónde estás tú a mi lado? ¿Dónde estás tú a mi lado? Voy a morir de pena que lo volví ¡Dónde está la gente de Oxamarga! ¡Saludos a Oxamarga! ¡Salendín! ¡Zorochuto! ¡Arriba la cerveza, hombre! Vuelve cariñito mío, vuelve cariñito mío Que si no se vive, que si no se vive Si no estás tú a mi lado Si no estás tú a mi lado De pena por la morir De pena por la morir Yo nunca pude olvidarte Yo nunca pude olvidarte Siempre te recordaré Siempre te recordaré Mi corazón me pregunta Mi corazón me pregunta ¿Qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Yo perdí mi amor tan bello Yo perdí mi amor tan bello Pasemos la cantina Tomen su cerveza Y arriba la alegría Yo te di el primer beso Yo te di el primer beso Eso no vas a negar Eso no vas a negar Yo robé todo tu sueño Yo robé todo tu sueño Cuando me empiezas a llamar Cuando me empiezas a llamar Yo te di el primer beso Yo me guido Yo te quería mi amor tan bello Eso no vas a negar Lo guardarme de caranero Yo te di el primer beso 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 Lo guardarme de caranero ¿Dónde está mi amigo Eduardo Urrugarra? Y que le manden la cerveza arriba ¿Cuántas chicas enamoradas? ¿Cuántas parejitas románticas esta noche bailando? ¿Qué te refiero? 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 Para la genera de pollos y barrias ¡Ellos! Date un momento para disfrutar en familia Con Borrios y Marías, Cheyos Y a ti te planta de coca, mezcada por tu almendor Y a ti te planta de coca, mezcada por tu almendor Eres oriunda bendita, eres de Perú Eres oriunda bendita, eres de Perú La fuerza para el trabajo, también es de medicina La fuerza para el trabajo, también es de medicina La tierra y se planta, yo me fui de una isla La tierra y se planta, yo me tengo caído ¡Echa la mano, paiguita, echa la mano! ¡Oye, Jorge Díaz Bocata! ¡Salud, compadre, salud! ¡Para los que echamos el bolito! ¡Hojita en coca! ¿Cuántos te quieren? ¿Otros te prohíben? Pero en realidad solo me quitas y me haces soltar la pena Mi abuelito me decía que la coquita es sagrada Mi abuelito me decía que la coquita es sagrada La mala es que te lambra y es que está bien cultivada La mala es que te lambra y es que está bien cultivada ¡Geyo Muñoz! En manos irresponsables, a ti no lo has de matar Convertir en cocaína, a ti no te quiere llevar En manos irresponsables, a ti no lo has de matar Convertir en cocaína, a ti no te quiere llevar ¡Dama! ¡Y la mala es arriba, va más sin mano! ¡Dama es arriba, va más sin mano! ¡Dama es arriba, va más arriba! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se asa! De manos irresponsables, a ti no lo has de matar Convertir en cocaína, a ti no te quiere llevar Los hermanos siguen responsables, al mundo no es de malo Suerte de cocaína, ay, si no te quiero Oye, compita, Ale, Ale Rojas, y nos vamos a Timbio Joe ¡Qué bonito, vean las chicas! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Las chicas solteras! ¡Arriba la soltería! ¡Se va acabando el año! ¡Y siguen solteras! ¡Solteras que se respeta, baila hasta las seis de la mañana! ¡Soltero que se respeta, toma su perversa! ¡Y es un borrachito! ¡Borrachito soñador! ¡Borrachito y sin dinero! ¡Borrachito y sin dinero! ¡Borrachito y sin dinero! ¡Pero quiero más tomar! ¡Pero quiero más tomar! ¡Arriba la soltería! ¡Borrachito! ¡Tráigame cuantos de pecas! ¡Tráigame cuantos de pecas! ¡Tráigame cuantos de pecas! ¡Es que les voy a pagar! ¡Es que les voy a pagar! En efectivo, papá Así son los chiquitos, papá ¿Dónde está la gente de Tiglín? La gente de Guadal Omar Vinches José Sabogal Pau Camarga Rirosaca Mi hermosa tierra es el Edith Para los muchachos de sonido Hueva Potencia y calidad Luces y sonido hueva Marta del Perú Ser impresante en cualquier mar Ser impresante en cualquier mar Traiga que quiero vivir Traiga que quiero tomar Por la acción que a mí me hicieron Por la acción que a mí me hicieron Hoy me quiero esborracho Hoy me quiero esborracho Para tomar el motivo De alegría o decepción Ahora quiero esborracharme Porque conseguí mi amor Para tomar el motivo De alegría o decepción Ahora quiero esborracharme Porque conseguí mi amor Nos vamos Al recreo campestre Reserva Este 28 de noviembre Con Martín Vena Y Salucha, Salucha Para tomar el motivo Para tomar el motivo De alegría o decepción Ahora quiero esborracharme Porque conseguí mi amor Para tomar el motivo De alegría o decepción Ahora quiero esborracharme Porque conseguí mi amor Para el amigo Ramos Para el amigo Ramos Vito Ramos La verdad Oye compadre Está la gente bailando Haga la cintura La cintura Haga 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 la cintura